Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Lodoc, aquí estamos iniciando un consultorio más, pero esta vez es un consultorio médico en el que vamos a tratar dos afecciones muy conocidas, la gente a veces piensa que una tiene que ver con la otra, vamos a hablar de salud visual, porque tocaremos dos enfermedades que son el glaucoma y las cataratas y vamos a salir de muchas dudas frente a este tema, los invitamos para que participen a través de nuestra línea telefónica el 268-6033, porque nuestra especialista invitada, Marta Luz Uluaga, oftalmóloga, con ella estaremos hablando acerca de este tema, les damos la bienvenida y ya mismo estamos con ellas para hablar precisamente del tema que traemos esta tarde, bienvenidos. Enfermedades como las cataratas o el glaucoma pueden manifestarse en el proceso de envejecimiento, son afecciones graves que pueden provocar la pérdida de la visión, sin embargo mientras las cataratas pueden revertirse con cirugía, el glaucoma es hasta ahora irreversible, muchas personas mayores de 60 años pueden padecerlas y es importante aclarar que no están relacionadas. Muy bien, iniciamos entonces en esta tarde con este tema acerca del glaucoma y las cataratas, vamos a ver cuáles son esas grandes diferencias en estas dos patologías y para eso invitamos a la doctora Marta Luz Uluaga, le damos la bienvenida, Marta Luz, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida a este espacio a Lodoc, ella con todas las medidas de bioseguridad, cuando llegó al canal que lo diga precisamente, llenó la encuesta de síntomas, está con su tapabocas puesto, esa es la idea, seguirnos cuidando, y pues vamos a exponer este tema del glaucoma y cataratas, vamos en esta primera parte a hablar del glaucoma y luego estaremos hablando de las cataratas, para que de pronto quitemos un poco la idea de que son enfermedades que van de la mano, ¿te parece? Perfecto, claro que sí. Muy bien, entonces empecemos definiendo qué es el glaucoma. Bueno, entonces el glaucoma es el aumento de la presión del ojo, ¿y por qué es importante o por qué es grave? Porque el ojo es, hágase de cuenta, como un globito, como una bombita, y si uno la llenara de aire, 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 pues la bombita va a estallar, el ojo está lleno de un líquido que se llama el humor acoso, ¿y qué es el glaucoma? Es el aumento de la presión, a veces ese líquido no tiene por dónde salir, aumenta la presión del ojo y va dañando el nervio del ojo, ¿y por qué es importante? Porque el nervio es lo que conecta el ojo con el cerebro y el nervio es con lo que vemos, si se daña el nervio del ojo, pues no vamos a ver bien, la persona va a ir perdiendo la visión, primero se pierde la visión periférica, hasta que pierden la visión central. Y se puede decir que el glaucoma es una enfermedad silenciosa, es decir, no manifiesta síntomas que nos hagan predecir que se está padeciendo glaucoma. Claro que sí, el glaucoma es una enfermedad muy silenciosa, hay diferentes tipos de glaucoma, uno de los más comunes es el glaucoma crónico de ángulo abierto, que es hereditario, normalmente algún familiar, abuelo, padre, etcétera, lo padece. También hay glaucomas agudos, que sí dan muchos síntomas, pero digamos que esos son tan notorios que hacen que la persona consulte inmediatamente. Pero el más peligroso es el glaucoma crónico, porque no da ningún síntoma, entonces la persona no siente absolutamente nada, hasta que empieza a perder el campo visual. O sea que podría manifestarse de manera repentina, o sea, estamos aquí y en cualquier momento nublarse la visión y presentar un glaucoma. Claro, hay glaucomas agudos, entonces, ¿cómo son los glaucomas agudos? Normalmente empiezan con dolor, ojo rojo, puede doler la cabeza, da mala visión, incluso da ganas de vomitar, o sea, son glaucomas muy llamativos, por eso digo que esos normalmente la persona termina consultando en urgencias. Pero el glaucoma crónico, que es como lento, como que va progresando y nadie se da cuenta, solo se detecta en el examen físico que hace el oftalmólogo en el consultorio. Muy bien, ahí lo estamos viendo en este gráfico, esa enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual, tú lo estás definiendo bastante bien, y pues por lo general no presenta síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina. Vamos ahora a conversar un poquito acerca de a quién afecta. Claro que sí, entonces, el glaucoma puede dar a cualquier edad. Hay niños que nacen con glaucoma, imagínense un bebé recién nacido con glaucoma, y esto es una urgencia en oftalmología, ¿y por qué? Porque en ellos el nervio óptico no se ha formado completamente. Entonces, a estos pacientes hay que hacerles tratamiento, que usualmente es quirúrgico, rápidamente para evitar que se queden ciegos. Entonces, el glaucoma se puede presentar en cualquier edad, el más común que les mencionaba ahora era el glaucoma crónico de ángulo abierto que da en las personas mayores de 40 años, pero también hay glaucomas por inflamación, por un golpe, un puño, o sea, pues se puede subir la presión o porque le hagan una cirugía, hay glaucomas de muchos tipos, entonces realmente el glaucoma puede afectar a cualquier edad. Y estás mencionando que un bebé puede nacer con glaucoma o incluso desarrollarlo en los primeros años de vida, los niños. ¿Esto entonces que tiene un componente genético? Sí, los bebés pueden tener lo que se llama un glaucoma congénito. Nacen con esta predisposición porque cuando se les forma el ojo, digamos que el desagüe del ojo no se forma de manera adecuada. Entonces, ese desagüe digamos que es insuficiente, como cuando uno tiene una tubería tapada en la casa, que el agua no se quiere ir, por ejemplo, donde uno lava los platos, háganse de cuenta que el ojito no desarrolla bien ese desagüe. Así como cuando uno nace con una oreja más torcidita, alguna cosa, es una afectación genética que ocurre en el desarrollo del bebé cuando está en la barriga de la mamá, no se desarrolla correctamente el ojo y puede dar un glaucoma congénito. Muy bien, ahí estamos viendo precisamente en la gráfica, lo dice todas las personas a cualquier edad, desde bebés hasta adultos mayores pueden padecer glaucoma. Y vemos también que la población de más riesgo son los mayores de 60 años cuando se tienen antecedentes genéticos, que es lo que estamos hablando. Y me parece curioso eso de las personas de ascendencia africana, te quería preguntar eso, ¿por qué? Si es verdad que las personas de raza negra son más propensas, ¿y por qué? Claro que sí, las personas de raza negra pueden tener glaucomas más severos, pueden tener pérdidas visuales, o sea, quedarse ciegos. Normalmente hay un componente genético importante como en el tamaño del ojo. El ojo usualmente es un poco más estrecho por dentro, por decirlo así, y tienen el nervio óptico más grande, esto hace que sea un nervio más susceptible a cualquier aumento de presión. Entonces son personas que tienen un factor hereditario importante, quiere decir que algún abuelo, bisabuelo o algo se quedó ciego, y son glaucomas de más difícil manejo y que pueden terminar en ceguera. Perfecto. Las personas con miopía elevada también pueden ser propensas a desarrollar un glaucoma. Sí, señora. Las personas con miopía elevada, ¿qué es una miopía? Entonces los miopes son los que ven mejor de cerca que de lejos, ¿cierto? Miopía elevada es cuando tienen un valor más de 6. Para explicarle a la gente, normalmente el que usa unas gafitas delgadas, tiene uno, tiene dos, ¿cierto? Tiene una fórmula muy pequeña. Cuando la persona tiene unas gafas gruesas o tiene que usar lentes de contacto, usualmente es una miopía que llamamos patológica, que puede ir de 6 hasta 30 o más. Estos ojos normalmente crecen muy rápido y la retina, que es la parte del ojo que está por dentro, como que se va estirando, entonces los hace más susceptibles a problemas de retina y a problemas de glaucoma. Bien, ¿esta es una enfermedad que se puede prevenir o qué podemos decir ahí? No, yo diría que la prevención es consultar. Primero, muy importante, uno conocer sus antecedentes familiares, qué enfermedades ha habido, y esto aplica para todas, hipertensión, diabetes, etcétera, porque muchas sí pueden ser, digamos, prevenibles o manejables o controlables. Con respecto al glaucoma, yo les recomiendo revisión anual donde el oftalmólogo, porque al tomar la presión, uno toma la presión directamente del ojo, además de eso, evalúa el nervio óptico. Al hacer toda esta evaluación, uno puede detectar o sospechar que haya un glaucoma y tratarlo a tiempo antes de que haga algún daño en el ojo. Iba precisamente a preguntarte eso, en referente al tratamiento, un glaucoma detectado a tiempo puede retrasar entonces esa pérdida de la visión, incluso llegar, porque cuando hablamos de glaucoma, muchas veces pensamos que eso va a conducir a una ceguera inevitable. ¿Es así, no es así? ¿O si se trata adecuadamente y a tiempo, se podría evitar? Claro, el glaucoma tiene tratamiento. Es importante que sepamos que el glaucoma no se cura, ¿sí? Es como la hipertensión o la diabetes, no tiene cura, pero depende de muchos factores que vaya a progresar. Entonces, si el paciente es juicioso, si el paciente va donde el oftalmólogo, le hacen exámenes, le hacen controles, hay múltiples tratamientos para evitar que terminen ceguera. O sea, no se preocupen, un diagnóstico de glaucoma no es igual a ceguera. ¿Qué tratamientos hay? Entonces, primero siempre empezamos con el tratamiento médico, en gotas. Ahora hay gotas muy cómodas que se aplican una sola vez al día para que al paciente no se le olvide. Digo ahora porque antes eran tres veces al día, cuatro gotas, pues cuatro tipos de gotas. No, ahora tenemos muchas gotas que sirven para el glaucoma. Si definitivamente la gota es insuficiente, se puede combinar con el uso, por ejemplo, de láser. Hay diferentes láseres que se usan para disminuir la presión del ojo. Y también se puede llegar a hacer cirugía. Digamos que la cirugía es la última opción porque uno no quiere tener que operar un ojo porque puede tener complicaciones. Entonces, se hacen cirugías para mejorar ese desagüe del ojo, o sea, para mejorar ese movimiento del líquido que hay dentro del ojo que les mencionaba ahora, para bajar la presión. O sea, que alternativas hay y muchas, para que no se preocupen. Bueno, hoy estamos planteando el tema del glaucoma, que es lo que estamos desarrollando en esta primera parte. Enseguida estaremos hablando de las cataratas. Pero te quería hacer una pregunta precisamente frente a estas dos enfermedades, porque la gente de pronto tiene como la tendencia a pensar que se encuentran esas dos enfermedades en algún momento. Claro que sí. Hay glaucomas secundarios a catarata. Esto no es muy común. Pero la persona que tiene una catarata que progresa, progresa, se vuelve supremamente madura, puede tener aumento de la presión secundario a la catarata. También hay glaucomas secundarios o posteriores a la cirugía de catarata, sobre todo por inflamación. O sea, que el glaucoma sí se puede encontrar con la catarata, sobre todo por cirugía o por cataratas muy avanzadas. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar de cataratas, si te parece. Claro que sí. Vemos en el siguiente gráfico precisamente esa definición. ¿Qué es una catarata? Quisiera mostrarles el ojo para que lo entendamos bien. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, este es el ojito. Lo voy a abrir. No se preocupen que eso no lo hacemos. Voy a sacar el vitro. Esto es para que sea más gráfico. Para que ustedes entiendan. Este es el vitro, que es la gelatina que uno tiene por dentro del ojo. La voy a sacar para poderles explicar qué es una catarata. El ojito lo vemos así. Esta primera capa se llama la córnea. Luego sigue el iris, que es la capa de color, la que es de pronto gris, azul, verde o café. Y luego está el cristalino. El cristalino es un lente que uno tiene dentro del ojo, que debe ser, como su nombre lo indica, cristalino. ¿Qué pasa cuando hay cataratas? Entonces, cuando hay cataratas, el cristalino se vuelve opaco, como si lo hubieran pintado de blanco. Háganse de cuenta que uno coge una ventana y le echa pintura blanca. Eso es progresivo, eso no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, él se va volviendo blanquito, a veces se va volviendo blanco en el centro, a veces se va volviendo blanco en el borde. Eso varía. Y va a impedir que la luz llegue a la retina, que es esta parte naranjada del ojo. Háganse de cuenta, voy a decir algo que va a revelar mi edad, el rollo de la cámara fotográfica. Para los más jóvenes, ese sensor digital donde llega la imagen, este es el que recoge la imagen. Va a recoger la imagen y a través del nervio óptico la lleva al cerebro. Porque al fin y al cabo, el ojo es un receptor, o sea, el ojo toma todo y lo lleva para que el cerebro lo interprete. Estos son las cataratas. Perfecto, bien explicado, precisamente para que ustedes lo entiendan ahí en casita. Y tenemos una llamada desde Belén La Gloria. Vamos a saludar a Gilma Ospina, que se comunica con nosotros al 268-6033. Bueno, me están diciendo que se cayó la llamada. Invitamos a Gilma para que nuevamente se comunique y despeje las inquietudes que tenga con nuestra invitada esta tarde, la doctora Marta Luz Zuluaga. Hacemos una pausa y regresamos para seguir ampliando este tema. Estás viendo Alodoc. Seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc con este tema de glaucoma y cataratas. Y nuestros televidentes se comunican con nosotros a través de nuestra línea, el 268-6033. Saludamos a Beatriz Elena. Ella nos llama desde Andalucía. Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Cuál es la pregunta que quieres manifestarnos esta tarde? Me pregunta la siguiente. Yo tengo 68 años y me diagnosticaron. El oftalmólogo que tengo cataratas maduras, lo cual no sé qué es cataratas maduras. Me imagino que deben ser muy avanzadas. Y si me operan, ¿cuál sería el riesgo de esta operación? Muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz, por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? Claro que sí. Bueno, Beatriz, para tu tranquilidad, la cirugía de catarata es la que más se realiza a nivel mundial. ¿Por qué lo digo para tu tranquilidad? Realmente, en todas las especialidades hay cirugías más comunes que otras. Evidentemente, si uno hace esta cirugía a diario, pues hay gran experiencia en la cirugía de catarata. Catarata madura es muy avanzada, como dices. Yo les explicaba que la catarata es como si uno pintara de blanco. Ella se va volviendo blanca, pero cuando es madura va tomando como unos tonos cafés. Entre más madura está mucho más dura la catarata y digamos que la cirugía técnicamente es un poquito más difícil. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante que tu cirujano sea experimentado. Normalmente, los cirujanos en oftalmología, pues hablo de aquí de Antioquia, son muy bien formados, salen muy bien. Hacen muchas, muchas, muchas cataratas durante su estudio para que estés tranquila. ¿Qué riesgos tienen? Todas las cirugías tienen riesgos. La gente no sabe, pero hasta tomar acetaminofén, que es tan común, o las cosas que se toman para la gripa o tomar algún medicamento puede ser peligroso. Entonces, los riesgos también dependen, primero, de lo que te decía, de la calidad de tu cirujano. Y segundo, de los cuidados del paciente, porque muchas complicaciones son porque el paciente no se cuida de forma adecuada. ¿Qué puede pasar? Infección como en cualquier procedimiento, pero para eso el médico envía unas gotas de antibiótico. El ojo se inflama, es normal, cualquier procedimiento causa inflamación. También, a veces, puede ocurrir que se sube la presión del ojo, o sea, que da un glaucoma, que era lo que les decía ahora. Y, a veces, en la cirugía no se puede colocar el lente que uno planea, porque les voy a explicar algo. Ese lente natural que se llama el cristalino hay que reemplazarlo por un lente artificial. A veces, háganse de cuenta que uno saca la catarata, es como sacar la almohada y deja la funda de almohada. En esa funda de almohada uno pone el lente intraocular. A veces, esa funda de almohada no tiene la suficiente, digamos, firmeza, o se rompe o algo y no se puede colocar el lente en esa cirugía. Habría que hacer otra cirugía para colocarlo. Pero esto es raro. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, si el paciente no se cuida? El paciente no se debe agachar, no debe tocarse el ojo por ninguna razón, debe acudir a las revisiones y aplicarse las gotas. ¿Por qué no agachar? Si es una de las cosas que más hacen. Se agachan, se aumenta la presión del ojo, se les mueve el lente, se les sale el iris, que es la parte de color. Entonces, por eso digo que no es solo el cirujano y la institución donde la vayan a operar, sino también estos riesgos y estas posibles complicaciones también dependen mucho del paciente. Marta Luz, precisamente hablando de lo que nos manifiesta nuestra televidente de una catarata madura, lo ideal sería no esperar tanto para una cirugía entonces de cataratas. Quizá en esas visitas que debemos hacer frecuentemente a nuestro oftalmólogo, determinar cuándo es como el momento más oportuno para operarlas. Y se me ocurre una pregunta aquí. ¿Parece entonces que todos estamos destinados con los años a padecer cataratas? A ver, hay diferentes tipos de catarata. Entonces, la catarata puede dar también a cualquier edad. También se puede nacer con la catarata. Es una catarata congénita y también es una urgencia en oftalmología. Puede ocurrir por un golpe, un trauma, un puño, por una infección, por inflamación. Pero la más común es la catarata senil. La catarata senil da con los años, dan los mayores de 60 años. Y no, no a todo el mundo le da. Eso es como las canas y las arrugas. Uno debe ver personas de 80 años y uno dice, usted tiene 80, pues paredes 60. ¿Sí me entiende? O sea, eso es muy hereditario. Porque todo el mundo tiene el ejemplo, no, mi abuelito murió en 98 y nunca lo operaron. Claro. No le da al 100% de la gente, pero sí es mucho más común. Que entre más viejos nos hacemos, hay más posibilidades de tener catarata. Y una vez le hacen a una persona cirugía de cataratas, ¿qué posibilidades hay de que desarrolle nuevamente una catarata? ¿O eso no suele ocurrir? Bueno, como les decía, uno saca la catarata, que es como la almohadita, y deja la funda de almohada. Esa funda de almohada, que se llama la cápsula, a veces se puede poner blanca. Entonces la persona dice, pero yo veía súper bien y ahora otra vez me dio catarata. No, no le dio catarata, sino que se puso blanca esa bolsa y afortunadamente eso se corrige fácilmente con láser. Se hace un láser, se hace una limpieza con láser para que la persona recupere nuevamente la visión. Bien, aquí estamos viendo síntomas muy comunes de cataratas, visión opaca o rosa o tenue, que es lo que tú nos estás explicando, mayor dificultad para ver de noche, luego sensibilidad a la luz y al resplandor, necesidad de luz más brillante para leer, cambios frecuentes en la prescripción de los anteojos y visión doble en un solo ojo. Eso por mencionar algunos síntomas. No sé si tú nos quieras agregar alguno más. No, es importante, o sea, la pérdida visual en la catarata, como les decía, no es inmediata. No es que un día está bien y al otro día ya tiene catarata, no. La persona va notando que va perdiendo la visión y muy importante lo que dice ahí, hay tipos de catarata que necesitan mucha luz para leer y otros que no soportan la luz. La persona sale, por ejemplo, de un ambiente como el que estamos, afuera y va a notar que le molesta demasiado la luz. Todo eso son signos de alarma que le van diciendo, venga, consulte, vaya, para no dejar que avance tanto, como dices tú, a llegar a una catarata madura donde la cirugía es un poco más compleja, donde hay más riesgos en la cirugía y pues la persona va a estar más discapacitada todo el tiempo que tuvo esa catarata. Perfecto, vamos a atenderles la última llamada esta tarde. Ella es Elena Murcia, se comunica desde Bello. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Bienvenida a Lodocu, cuéntanos cuál es su pregunta. Quiero hacer esta preguntita, ¿qué diferencia hay entre terillos y catarata? Perfecto, gracias por tu llamada. Voy a aprovechar que tengo el ojito acá, entonces, ¿qué es un terillo? Terillo es esa carnosidad que se va formando encima del ojo, uno ve como una cosa roja, normalmente en la parte interna del ojo se va viendo como unos vasitos rojitos y se van montando acá. Se hace manejo normalmente con lubricantes, es importante usar las gafas oscuras y a veces hay que hacer cirugía, pero es una cirugía extraocular, o sea, por fuera del ojo. Y la catarata, recordemos que es que este lentecito se pone blanco. Entonces, ya es una cirugía intraocular, quiere decir que hay que abrir el ojito por una heridita muy chiquitica de dos milímetros para sacar ese cristalín. Esa es la diferencia. Muy clara la información que nos estás dejando esta tarde, Marta Luz, en Lodoc. El tiempo está avanzando ya casi prácticamente para terminar el programa. Quisiera que nos dijeras un poco, y de manera muy breve ya, el tratamiento, la prevención de las cataratas y una recomendación final. Bueno, una cosa muy importante, las gafas oscuras. El sol hace muchos daños en el ojo. Hablamos del terigium, la catarata y también la degeneración macular, que es una enfermedad que causa mala visión. Entonces, siempre debemos usar gafas oscuras porque vivimos en el trópico. Lo segundo, debemos ir por lo menos una vez al año al oftalmólogo, que revisen el ojo, que tomen la presión. Y lo tercero, una alimentación balanceada. Lo que le decían a uno de las abuelitas de comer zanahoria, esa alimentación balanceada es real. La retina, que era la parte que yo les mostraba, que es con lo que uno ve, necesita mucha vitamina A, betacaroteno, zinc. Entonces, ¿qué es alimentación balanceada? Verduras, frutas variadas, etc. Cuando hablamos de verduras verdes, dicen que son las ideales. ¿No necesariamente tienen que ser verdes? ¿Os aconsejan más? No, que sean de diferentes colores. La verdad, por ejemplo, los betacarotenos están más en las naranjadas y la vitamina A en la papaya, en todas esas naranjadas, la que uno se come para broncearse, ¿cierto? Perfecto. Esas. Muy bien, agradecemos a la doctora Marta Luz Zuluaga por acompañarnos esta tarde en Alodoc. Hoy aprendimos un poco acerca del glaucoma y las cataratas. Esperamos que esas inquietudes hayan quedado despejadas precisamente para las personas que se comunicaron con nosotros y quienes están en casita viendo el programa. Marta, siempre es un gusto y un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida siempre. Y a todos ustedes, gracias. Mañana regresamos nuevamente con otro consultorio porque saben que estos programas los hacemos precisamente para llegar a sus hogares y despejar sus inquietudes. Un abrazo. Gracias.